En rueda de medios por parte del presidente del gobierno parroquial de Pungalá, dio a conocer los incidentes suscitados el pasado fin de semana. El pasado domingo se produjo un percance entre funcionarios del gobierno parroquial de Pungalá y ciudadanos de la cabecera parroquial, donde con acusaciones agredieron a empleados públicos y particulares. Efraín Ayaika, vicepresidente de Pungalá, comenta al respecto. El día domingo acudimos a una reunión convocada por el señor presidente, como es el abogado Rafael Quitio, donde se terminó la reunión, salimos y donde fui personalmente agredido verbalmente por varias personas, ciudadanos resentidos políticos, quienes han perdido por varias ocasiones, empezaron a agredir y donde fui acompañado por varios dirigentes de algunas comunidades hacia la casa del gobierno parroquial, donde en el transcurso ciertos ciudadanos empezaron a agredir a los funcionarios del gobierno parroquial. Este caso está ya en la Fiscalía debido a las agresiones físicas y verbales. En la Fiscalía General del Estado nuestros exámenes médicos, con estos exámenes médicos nosotros vamos a tomar las lecciones inclusive penales, señores de la prensa, eso sí que quede bien en claro. No vamos a permitir que un grupo de 10, 15 personas, cada vez que les da la gana, nos agredan verbal y físicamente. Señor presidente, en la prensa veo que los compañeros se llenan la boca diciendo que somos ladrones, sí, vamos a comprobar señores, que nos comprueben si somos ladrones. ¿Qué hemos robado? ¿Qué le hemos robado a la parroquia? Nosotros como funcionarios públicos nos sentimos indefensos, ingresaron el día domingo pateando las puertas, rompiendo las puertas y si no es por la Policía Nacional, nosotros no estuviéramos aquí contando esto señor presidente. La secretaria del gobierno parroquial de Pungalá fue agredida físicamente, hasta el punto de llegar a tener serias lesiones. Yo fui agredida física, me dijeron palabras que por acciones legales que estamos siguiendo no las puedo mencionar ni a las personas que me ofendieron, pero de este hecho he salido gravemente afectada. Mi caso ya está en la fiscalía, el señor perito está determinando los días de incapacidad que me van a dar por las lesiones causadas por estas personas. Rafael Quitio, presidente del gobierno parroquial de Pungalá y presidente del Conagopare Chimborazo, convocó a rueda de prensa donde se dio a conocer sobre los hechos suscitados y que no sea alterada la información. Como es mi costumbre una vez al mes, convoco a todas las comunidades, a los presidentes para tratar temas importantes, porque lo vengo trabajando en ese sentido los ocho años. Como siempre después de reunión he atendido a los presidentes individualmente. Atendiendo a cinco presidentes se escuchaba el rumor, donde me acompañaba un hijo mío que también fue agredido. Entraron a asaltar las oficinas del gobierno parroquial, aduciendo que hay un robo, hay un desvío de recursos con ciudadanos. Tienen todo el derecho de hacer el reclamo, pero no es la forma por ahí. Quitio menciona que la Contraloría General del Estado no encuentra ninguna anomalía, puesto que todos los recursos del Estado son bien invertidos en la parroquia. Hasta esta vez tengo, por segunda ocasión que ha pasado, los órganos de control haciendo la auditoría. Tenemos ya un borrador de la última auditoría. Si yo me he robado, me demuestran que he robado, me iré preso. Y si no me demuestran, también seguiré las acciones legales que me demuestren. Y si quieren que me vaya de Pungalá, como ustedes lo dicen, por más versación de recursos, compruébenme. Vayan a las instancias, vean la figura, encaminen. Así como hay derecho para ustedes, también hay derecho para mí. Esta persecución política. Gánenme las elecciones, señoras, en 2019. Me tienen miedo que yo me lance a cualquier dignidad. Tengo la capacidad suficiente, parroquial, cantonal, provincial, donde el destino y la ciudadanía me pida.